El obispo es de aspecto similar al águila marina, pero se diferencia por presentar un hocico pronunciado y puntiagudo, así como su mayor tamaño y envergadura, que puede llegar a alcanzar metro y medio. Su alimentación se compone principalmente de crustáceos y moluscos del fondo marino. Es obovipíparo y la hembra pare una camada de entre 3 y 4 crías tras una gestación registrada de entre 5 y 12 meses. Meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!